Majestad, la gloria es celebrar al Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte. Decir que te amo, hable mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos, para contemplarte. Amén. En cada uno de nuestros corazones, y en especial en mí, para que sea tu siervo y pueda trazar tu palabra, pueda hablar lo que tú deseas y puedas llegar al fondo de nuestros corazones de la manera extraña como el Espíritu Santo actúa. Imploramos que nos acompañes en esta mañana y descansamos tranquilos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Muy buenos días para cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Gracias al equipo de canto que nos estuvo colaborando en esta mañana. Saben que hace, he estado haciendo cuentas y hace aproximadamente unos 15 años no me paraba en ese lugar. Y se siente uno de nuevo nervioso. Pero gracias a Dios por la oportunidad y gracias a Dios porque es bueno con cada uno de nosotros. Amén. En esa mañana, quiero compartir con ustedes un tema. Venía preparando un tema específico, pero el Espíritu Santo actúa de maneras extrañas y terminé cambiándolo. Sentí la impresión de que debíamos hablar de otro tema específico. Y es el tema del que vamos a hablar hoy. Y antes de comenzar con el tema, quiero contarles una historia. La historia corta se trata acerca de un empleado de General Motors que se llamaba Vicente. Vicente era un empleado que estaba encargado en el área de producción de cortar todos los hierros y todos los materiales especiales que llegaban para poderlos usar en la producción de vehículos. En algún momento llegó un metal nuevo y Vicente intentó ir a cortarlo, pero no le funcionó ninguna máquina. Así que fue donde su supervisor se acercó a él y le dijo, necesito saber cómo puedo cortar esa máquina. Realmente no lo he logrado. Así que el supervisor, que era una persona de más experiencia, se acercó, revisó el metal y le dijo, Vicente, vamos a intentar con una nueva máquina y es una cortadora de diamante. Así que se acercaron, cortaron el hierro, claramente el hierro cortó perfectamente. Y entonces el supervisor se acercó a Vicente y le dijo, sabes Vicente, el metal no es demasiado duro. Lo que pasa es que nuestras herramientas a veces no son suficientemente fuertes. En esta mañana vamos a hablar sobre una herramienta que es suficientemente fuerte y es una herramienta divina que impacta a diario en nuestra vida. Sin embargo, a veces nosotros no la apreciamos, a veces nosotros ni siquiera la aceptamos y ni siquiera la utilizamos. Y para ir a la historia bíblica les voy a invitar que vayamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1. Saben, desde hace más o menos un año y medio, este es mi capítulo preferido en la Biblia. Génesis, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 1. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben este texto de memoria? ¿Lo podrían repetir? ¿Cómo dice? No, pero vamos a hacerlo al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Y recuerdan el versículo 2? ¿Cómo dice el versículo 2? Muy bien. Saben que estos dos textos, voy a volverlos a leer. ¿Saben que estos dos textos son de los primeros que uno se aprende? Y cuando uno crece en la iglesia, tal vez los tiene claros y los repite a diario y cuando hay una lluvia de textos o una lluvia de versículos, los dice, nunca se le olvidan a uno. Pero pocas veces nos sentamos a reflexionar sobre lo que realmente pueden significar estos dos textos. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de estos dos textos. Así que les voy a invitar a que volvamos al versículo número 1 y vamos a leerlo. Pero vamos a leerlo por partes. ¿Cuáles son las tres primeras palabras? En el principio. ¿Ustedes saben qué significa en el principio? ¿O qué significa realmente con profundidad estas tres palabras? ¿A qué nos hace referencia estas tres palabras en la Biblia? Al comienzo. Muy bien. Y dice que en el principio estaba ¿quién? Dios. El hecho de que digamos que en el principio estaba Dios, nos hace referencia a un Dios de eternidad, ¿verdad? Un Dios eterno que en un momento, que la Biblia llama el principio, hizo algo. ¿Qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Pero quiero llamar poderosamente la atención primero en esa parte. Dios es un Dios de eternidad. ¿Y saben cuando Dios creó el plan de salvación y cuando en Génesis 1.26 dice hagamos al hombre, ¿cómo dice el versículo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estaba haciendo referencia a crear a un ser humano a la imagen y semejanza de Dios, excepto en un aspecto. ¿Y cuál es ese aspecto? Ah, es el aspecto de la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios existía desde siempre. En cambio el hombre no iba a existir desde siempre. El hombre iba a ser un ser creado. ¿Y saben? Ustedes recordarán que en Tito 1.2 se nos recuerda cuál es el objetivo de la creación. El objetivo de la creación es que vivamos para siempre, ¿verdad? Y en ese siempre nos vamos a ir acercando día tras día al Dios que nos creó. Para parecernos un poco más a Él y para llegar a un estado de perfección que es el estado de Dios. Sin embargo, Dios es perfecto, Dios es eterno desde el principio, desde siempre. Y en ese momento que la Biblia relata como en el principio, viene una acción muy especial que es la acción de crear. Ese verbo de creo viene del verbo baraj en el idioma original y significa crear de la nada. Crear donde absolutamente no había nada es que Él crea. ¿Y qué es lo que primero crea Él? Los cielos y la tierra. ¿Saben? Antes de pasar al segundo versículo, hay algo más que quiero traer en reflexión de este primer versículo. Y es, la palabra Dios en el original hebreo es Elohim. Elohim es un plural. Resulta que nuestra traducción aparentaría que es un singular. Dios es un singular, pero en el original Elohim es plural. Es más, si ustedes van a Génesis 1.26, dice, entonces dijo Dios, hagamos. En este caso sí está traducido en el plural. ¿A qué se refiere este plural? A que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. La Trinidad en el momento de la creación. Y en ese momento, haciendo un recuento sobre el primer versículo, estaríamos diciendo que Dios creó en el principio, siendo un Dios de eternidad, siendo un Dios que preexistía, un Dios perfecto, los cielos y la tierra. ¿Estamos claros? Y es un Dios que en el original es Elohim, plural. Eso significa que en la creación estaban presentes ¿quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Vamos avanzando al versículo 2. Dice el versículo 2. ¿Y la tierra estaba cómo? Bueno. A mí me gusta mucho ser curioso y volver siempre al original, porque aprende uno cosas nuevas. Y resulta que desordenado y vacío en el idioma original es Tohu y Wajohu. ¿Lo pueden repetir? Tohu y Wajohu. Wajohu. ¿Listo? Otra vez. Tohu y Wajohu. ¿Listo? Tohu y Wajohu son dos palabras utilizadas específicamente para hablar de un caos completo. De un lugar de desorden. De un lugar donde absolutamente todo está mal. ¿Listo? Y adicional, dice el versículo 2, continuando. Y las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo. Es decir que además de ser un lugar oscuro, un lugar vacío, un lugar de caos, había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Saben que si nosotros fuéramos unos niños hebreos y nuestros padres nos fueran a contar la historia de la creación, hasta este punto la historia que se estaría contando es una historia de un Dios terrible? Porque estamos mostrando que hay caos, que hay destrucción, que hay tinieblas además de todo. Y el panorama que tendríamos sería un panorama completamente al que deberíamos pensar. Así que si ustedes fueran padres de un niño hebreo, no podrían parar allí la historia. Tendrían que continuar contándola. Pero antes de continuar, ¿saben que esta situación que se menciona acá de desordenada, de vacía, de las tinieblas, es una situación que no solamente se presenta en el relato del Génesis, es una situación que se presenta hoy en día. ¿Y ustedes recordarán historias en la Biblia como la historia de Noé? ¿Recuerdan la historia de Noé? ¿Recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Bueno, ustedes la pueden ir a buscar, la pueden repasar. Judas 7 es muy claro en hablar de la situación espiritual de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra tenían una situación espiritual de caos, de tinieblas, de un alejamiento completo de Dios. Y tal vez ese mismo estado espiritual es el del que estamos nosotros hoy en día. Tal vez por medio de ese caos espiritual es que estamos atravesando en ese momento. Y es un caos espiritual complicado, ¿saben? Y quisiera acá primero sacar una reflexión. Hasta ese punto, hasta donde vamos, y es que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, podríamos concluir algo, y es nosotros no podemos juzgar el trabajo de Dios si Él no lo ha terminado. ¿Escucharon lo que dije? No podemos juzgar el trabajo de Dios sin que Él lo haya terminado. Y como humanos somos muy buenos para juzgar el trabajo de Dios. y somos muy buenos para juzgarnos a nosotros mismos y juzgar a otras personas que están cerca a nosotros. Y juzgar su apariencia, o cómo viene vestido, o cómo se peina, o cómo habla, o cómo está su situación espiritual. Y saben, tal vez Dios no ha terminado la obra en esa persona. Tal vez ni siquiera Dios ha terminado la obra en nosotros. De hecho, el camino de la perfección, el camino de la excelencia, es un camino de eternidad, como hablamos al principio, porque Dios es un Dios eterno. Y porque el objetivo de nuestra creación es de eternidad. Así que, no juzguemos el trabajo de Dios mientras éste no haya sido terminado. Y preocupémonos inicialmente por nuestra vida espiritual. Y antes de avanzar, quisiera sacar una segunda lección. ¿Saben? Hasta donde vamos también, estamos viendo un mundo de caos. ¿Y saben? Así puede ser nuestra vida en ese momento. Y si Dios no llega a actuar, como vamos a ver de ahora en adelante, nuestra vida va a ser de caos. Y va a continuar siendo una vida de caos hasta que Dios no intervenga completamente. ¿Vieron las dos primeras lecciones? Solamente en medio versículo. Vamos a seguir. No, perdón. Antes de seguir. ¿Saben que el profeta Isaías, en Isaías capítulo 8, vuelve a usar estas dos mismas palabras, que son Tohu y Wabohu? En el versículo 22. Les voy a invitar a que busquemos. Isaías capítulo 8, versículo 22. Dice así. Y mirarán a la tierra, y hay aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. En ese versículo ya se han mencionado las mismas palabras que aparecen en el capítulo 1 y el versículo 2 de Génesis. Sin embargo, este versículo no termina acá. Capítulo 9, versículo 1. Continuamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este es uno de los textos que alberga la profecía del nacimiento de Cristo Jesús. Y si ustedes siguen viendo, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, Saben, justamente donde el apóstol, donde el profeta Jeremías menciona las mismas palabras del Génesis, también habla de una solución y es la solución de la luz que iba a iluminar esas tinieblas. ¿Quién era? ¿Quién era quién? Cristo, Jesús. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar con la segunda parte del versículo 2 de Génesis. Volvamos a Génesis capítulo 1. Versículo 2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué sigue diciendo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Saben? Este texto es muy profundo y el significado de esta parte es muy profunda, más de lo que nos imaginamos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Espíritu de Vida, Aliento de Vida, Soplo de Jehová, como se menciona en el Antiguo Testamento, en el idioma original se traduce como Ruaj. ¿Cómo es? Ruaj. R-U-A-J. Aunque bueno, mi pronunciación de pronto no es la mejor, pero ese es el término. Y con ese término se sigue refiriendo al Espíritu Santo, que en este caso está traducido como ¿qué? El Espíritu de Dios. Sin embargo, el texto sigue y dice, se movía. ¿Saben que esta expresión de se movía es muy profunda también? Cuando la expresión bíblica dice se movía y vamos al original hebreo también, encontramos que movía es el original merajefet. ¿Cómo es? Merajefet. Bueno, lo importante es que ustedes en esta mañana salgan hablando de otro idioma. ¿Listo? Merajefet es un verbo que no se puede traducir tan fácilmente. ¿Saben? Ustedes han visto que en otros idiomas existen palabras que más o menos uno sabe qué significan, pero literalmente no se pueden traducir a nuestro idioma español. Así como sucede en ese caso, en el original hebreo también hay palabras. Y ustedes recordarán que Moisés fue inspirado y escribió en muchos dialectos y en muchas lenguas el pentateuco, de tal manera que pudiera llegar específicamente al verbo que quería o a la palabra que quería así estuviera usando un revuelto de muchos idiomas. Y ustedes recordarán también que los mazoretas fueron los primeros que tomaron todos esos dialectos y los llevaron al original hebreo. En todo ese paso es difícil que las expresiones originales las podamos traducir perfectamente para el español. Y ese verbo que es el merajefet no es tan fácil de traducir. Si yo lo intentara traducir directamente al español realmente no sería movía, sería empollaba. ¿Pero a usted le suena que diga empollaba? ¿Sí le suena esa palabra allí? ¿Cierto que no? Bueno, para eso vamos a ir a otros lugares de la Biblia donde se trata el mismo verbo. Les voy a invitar a que busquemos Jeremías capítulo 23, versículo 9. La primera parte dice así. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan a causa de Jehová. Este tiemblan es merajefet. Vuelvo a repetirlo. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan a causa de Jehová. Así que si vamos completando la idea y el Espíritu de Dios se movía, temblaba, empollaba sobre la faz de las aguas. Pero hay otro texto que todavía nos lleva más al significado y lo hace con un ejemplo. Y les voy a invitar a que busquemos Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. El capítulo 32 de Deuteronomio habla del cántico de Moisés y en el versículo 9 dice así. Porque la porción de Jehová es ¿quién? Su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Lo halló en tierra de desierto en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Hasta ahí no hemos mencionado la palabra merajefet. Sin embargo, miren el versículo 11. Como el águila que excita su unidad revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. ¿Saben? Para entender un poco más el significado, yo tuve que buscar un documental sobre las águilas y tratar de revisar qué era lo que significaba merajefet en la vida de un águila. Las águilas, cuando ya han tenido sus polluelos, y los polluelos están en edad de comenzar a volar, ustedes saben qué hacen las águilas, ¿cierto? ¿Alguien recuerda? Muy bien. Los tiran prácticamente del nido para que ellos, cayendo, logren abrir sus alas y comiencen a hacer el milagro de volar. Sin embargo, las águilas mamás, o bueno, el águila que está pendiente de sus polluelos, está atenta a los polluelos, agita sus alas y espera que el polluelo salga del nido y que caiga. Pero mientras va cayendo, el águila no se queda ya esperando, ni el águila se queda abajo esperando que llegue y caiga el polluelo. El águila va prácticamente encima del polluelo, va batiendo sus alas, le va tratando de enseñar y en caso tal que el polluelo no abra sus alas, lo acoge con sus alas y acoge completamente el golpe. ¿Saben? Esa acción de estar pendiente, de estar atento antes que suceda algo y específicamente sacudirse en anticipación de que suceda algo, esa es la acción que hace el Espíritu Santo o que hace el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas en el libro de Génesis. Es como si el Espíritu de Dios no estuviera ahí quieto, sino se está moviendo, está temblando, está alistándose para algo que va a suceder. Ese es el efecto realmente del Espíritu de Dios. Y fíjense en algo que volvamos a Génesis capítulo 1 y dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otra versión dice revoloteaba sobre la faz de las aguas. En este tipo de momentos cuando hay caos, cuando hay aflicción, cuando hay tinieblas, Dios por medio de su Espíritu Santo no está alejado, Él está ahí está dentro de las mismas aguas, está en el borde de las aguas y está atento para tomarnos de la mano y acompañarnos. Y esa podría ser una tercera lección que pudiéramos sacar de este texto. Saben que el Espíritu de Dios es una de las facetas de Dios que literalmente nos inspira porque nos está acompañando en todo momento y como hace el águila de cuidar sus polluelos, como hace, como dice el predicador, tiembla esperando algo y ese algo ¿saben qué es? Ah, muy bien. Vamos a ir al capítulo número 1 de Génesis versículo 3. Génesis 1 3 dice Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué sucede en el capítulo en el versículo 3 de Génesis 1? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes están dormidos o yo estoy hablando aburrido? ¿Qué es lo que sucede? Muy bien. Crea la luz. ¿Y por qué se crea la luz? Por la palabra de Dios. Por la palabra creadora de Dios. Ahora fíjense en algo. El Espíritu Santo está temblando, se está moviendo, está listo para acompañar la palabra de Dios. La palabra creadora. Y ustedes acompáñenme por favor a Salmo 104. Solamente quiero confirmarles que el Espíritu Santo estaba presente en el momento de la creación. Salmo capítulo 104 versículo 24. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuán innumerables son tus obras Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Allí los hurcan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres su mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Saben, el Espíritu Santo estuvo presente en el momento de la creación. El Espíritu Santo se estaba moviendo antes de la creación sobre la faz de las aguas y sobre las tinieblas y el caos que reinaba en este mundo alistándose para la creación y alistándose especialmente para la palabra de Dios. Y acá quiero que entendamos algo muy importante. ¿Ustedes recuerdan que Romanos 8.26 habla de que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles? ¿Sí recuerdan eso? Eso hace mucha referencia al mismo tema de cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Estaba esperando, estaba esperando que nosotros nos acercáramos a algo y ese algo es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tal vez hoy, tal vez hace muchos años está cerca a ti y gime con sonidos indecibles para que abras la palabra de Dios, para que la leas porque es que cuando existe palabra de Dios y Espíritu Santo hay poder. No puede existir palabra de Dios sin la bendición del Espíritu Santo y no puede existir Espíritu Santo si tú no abres la palabra de Dios. No significa nada. No va a haber poder, no va a haber conversión y si ustedes no me creen pueden ir a buscar en Hechos capítulo 2. ¿Saben que nosotros podríamos predicar bonito, hablar bonito, cantar bonito, tocar piano, jugar deporte es muy bonito pero si no tenemos el Espíritu de Dios no sirve absolutamente de nada. Hechos capítulo 2 nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo después que Cristo Jesús ascendió al cielo y que los apóstoles se reunieron y el capítulo 2 versículo 4 nos recuerda de Hechos nos recuerda que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos los discípulos y los que estaban reunidos en ese espacio y entonces después que fueron todos llenos del Espíritu Santo en el versículo 14 Hechos 2 14 dice Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo y saben de allí en adelante Pedro comienza a tener un sermón pero no es cualquier sermón si ustedes miran desde el versículo 16 dice pero esto es lo dicho por el profeta Joel ¿saben qué hizo Pedro? Pedro no tuvo sus propias palabras Pedro habló la palabra de Dios de acuerdo al profeta Joel y ustedes pueden leer todo el relato el hecho es que al finalizar ese relato al finalizar después que existía Espíritu Santo y palabra de Dios dice el versículo 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3 mil personas ¿cuántos bautismos en un día? ¿y por qué? por el poder del Espíritu Santo manifestado por medio de la palabra de Dios por eso es que si un predicador no invoca la presencia del Espíritu Santo al momento de abrir la palabra de Dios es muy posible que no esté invocando el poder de lo alto para que esa palabra tenga vida y se mueva en los corazones y los inquiete y puedan existir soluciones para las personas que están allí por eso también es que si tú rechazas al Espíritu Santo estás rechazando la palabra de Dios por eso es que también si estás rechazando la palabra de Dios estás rechazando al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hace parte de la palabra de poder de la palabra creadora y por eso es que cuando Dios dice que sea la luz fue la luz porque Dios representado en Padre Hijo y Espíritu Santo estaba dando esa orden saben que en el capítulo uno de Génesis versículos uno al cinco solamente en los primeros cinco versículos se repite seis veces el nombre de Dios que es el Elohim casi se me olvida Elohim se repite seis veces en los primeros seis versículos de la Biblia seis veces Padre Hijo y Espíritu Santo estaban haciendo una acción en pro de la humanidad acá tengo otra conclusión que que es muy importante no pueden ser nuestras palabras ¿saben? hace muchos años eh recibí una llamada tarde en la noche y era una amiga conocida más o menos de la iglesia claramente no voy a contar nada más de detalles el hecho es que me llamó eran tal vez las tres de la mañana y normalmente uno no recibe llamadas a las tres de la mañana a menos que sea algo urgente o a menos que sea un amigo descarado que lo llama a las tres de la mañana pero ella era una amiga que no era descarada y me llamó a mí se me hizo extraño al principio el hecho es que contesté ¿saben? mi amiga estaba a punto de suicidarse estaba a punto de quitarse la vida y en esos momentos tal vez nosotros no estamos preparados para atender un caso de esos y lo que primero nos imaginamos es decir las palabras más bonitas que se nos ocurran la vida es bella Dios te ama nosotros te queremos bueno comenzamos a pensar en las mejores palabras que podamos imaginarnos ¿saben? cuando ella me contó que se iba a quitar la vida comenzó a llorar y yo comencé a hablar a decirle cosas y ella no paraba de llorar no paraba de llorar tal vez pasaron unos minutos y yo ya no sabía qué hacer me estaba desesperando y de un momento a otro sentí la impresión de que debía decirle algún texto bíblico y entonces le dije casi digo el nombre le dije fulanita dice Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo doquiera que vayas ¿saben? cuando yo terminé la última palabra ella se quedó en silencio completamente en silencio paró de llorar y después de eso leímos un par de textos más pudimos hablar ella se calmó y hoy en día ella vive gracias a Dios pero saben algo ese día aprendí algo y es que nuestras palabras por más bonitas que sean no tienen ningún tipo de poder el poder está en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo que gracias a esa palabra actúa en el corazón de una persona la cambia le hace pensar diferente le hace parar en un momento de dificultad y la hace recordar que Dios la ama realmente ustedes recordarán que cuando hablamos de la reforma de la reforma protestante hay cinco solas y la recordamos acá hace hace un año dos años que estábamos celebrando el cumpleaños de la reforma protestante hay una de esas solas ¿cuál es? sola escritura es decir que solo la palabra de Dios y esa es una de las de los temas que nos identifican a nosotros y saben algo yo no estoy acá queriendo decir que no deberíamos hablar de de otros tipos de profetas pero incluso la hermana Elena G. de White dice cuando ustedes vayan a enseñar algo no usen mis escritos usen la palabra de Dios porque es sola la palabra de Dios y no me vaya a malentender yo amo Elena G. de White es una profeta y la Biblia lo demuestra sin embargo el Espíritu Santo nos llama hoy a que cuando prediquemos lo hagamos amparados en la palabra de Dios porque es que la palabra de Dios es la que tiene poder ¿estamos claros? y yo quiero que vayamos ahora al libro de Juan capítulo 1 ¿saben que Juan capítulo 1 se parece mucho a Génesis capítulo 1? porque tiene mucha profundidad en los verbos y en las en las modalidades que utiliza dice Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo ¿quién es el verbo? no me voy a detener completamente en los detalles ni en los originales ni nada más sino voy a pasar rápidamente pero el verbo ¿es quién? ¿están seguros? Jesús Jesús es el verbo ¿listo? recuerden que hay varias facetas de Dios está Padre, Hijo y Espíritu Santo cada uno tiene una de las funciones dentro de todo el proceso de creación el verbo o sea quien crea el verbo es Cristo Jesús pero lo hace en nombre de la Trinidad ¿no? en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho perdón nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron ¿saben qué? hay algo que debemos agradecerle a Dios y es lo que dice el versículo 14 dice Juan 1 14 y el verbo se hizo carne ¿y qué hizo? y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre ¿saben? cuando Cristo Jesús se hizo carne y vino a habitar entre nosotros hay una historia muy interesante sobre el Espíritu Santo que a veces pasamos desapercibida y por eso les voy a invitar que busquemos Lucas Lucas capítulo 2 perdón Lucas capítulo 1 en Lucas capítulo 1 y ustedes yo sé que durante todo el tiempo hayan estado en esta iglesia o hayan estado en otra iglesia han escuchado esta historia y es la historia del nacimiento de Cristo Jesús pero antes del nacimiento de Cristo Jesús viene el momento en que la Virgen María queda embarazada ¿cierto? dice Lucas capítulo 1 versículo 26 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada como Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José es decir ¿qué quiere decir que estaba desposada? muy bien que estaba comprometida y se iba a casar se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era ¿qué? María y entrando el ángel a donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres pero ella cuando lo vio ¿qué pasó? se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? este será grande y será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tiene fin entonces María preguntó al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón y el versículo 35 nos dice respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti ¿amén? y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado hijo de Dios ¿saben? es una maravilla confirmar que Cristo Jesús vino a este mundo ayudado también por el Espíritu Santo y se hizo carne ayudado por el Espíritu Santo pues el Espíritu Santo tuvo una labor acá muy importante y fue que ir a plantar esa semillita en la matriz de la Virgen María y saben tal vez en ese momento María tuvo miedo ustedes ven que el texto lo relata ¿por qué podría tener miedo María? primero era un ángel ¿cierto? y los ángeles normalmente no se aparecían a todos segundo estaba comprometida eso quería decir que se iba a y que iba a pasar si aparecía embarazada y no se había casado que era lo más posible que iba a pasar con José entonces estaba arriesgando también su matrimonio estaba arriesgando el que dirán de todos los judíos ustedes saben que esa era una sociedad completamente fuerte con todo ese tipo de temas y ese tipo de 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 costumbres ¿verdad? María se estaba arriesgando pero saben algo el Espíritu Santo hizo una obra especial y Jesús llegó a volverse carne gracias al Espíritu Santo pero saben lo mejor de este texto está en el versículo número 38 que respondió María a pesar de poder tener su cabeza con muchas preocupaciones con muchas ideas con mucha con mucho temor dice versículo 38 de Lucas 1 entonces María dijo ah esto es muy bonito aquí está la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia ¿saben? tan certera fue la respuesta de María que el ángel no tuvo que insistir se fue tranquilo y tan correcta fue la respuesta de ella que fue usada para ser la madre carnal del verbo que se hizo carne de Cristo Jesús ¿saben? María habría podido rechazar al Espíritu Santo porque era el Espíritu Santo quien iba a plantar esta semilla en su interior María podría haber dicho que no quería podría haber complicado las situaciones y tal vez salvado su matrimonio entre comillas pero ella hizo algo muy importante y fue ponerse a disposición como sierva del Señor ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado a tu puerta? ¿cuántas veces el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios ha tocado a tu corazón y tú lo has rechazado? ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho me estoy moviendo acá estoy preparando el camino porque necesito que abras la palabra de Dios y eso va a traer poder a tu vida y tú sencillamente has dado un paso atrás y no has dicho como María he aquí la sierva del Señor ¿saben? no voy a entrar completamente a hablar sobre el pecado contra el Espíritu Santo tal vez eso sea en otra oportunidad sin embargo rechazar el Espíritu de Dios rechazar la palabra de Dios rechazar lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros puede ser un terrible error en nuestra vida y tal vez no estoy hablando solamente a las personas nuevas que nos acompañan hoy y que tal vez no se han entregado a Cristo Jesús estoy también hablando a los miembros antiguos de esta iglesia que a pesar de que ha pasado años después de nuestro bautismo meses décadas tal vez hemos perdido ese toque del primer amor y por qué lo hemos perdido porque tal vez nos hemos soltado de la mano de esa palabra y de ese espíritu que es el que da poder para que nosotros demos frutos tal vez nos hemos alejado tal vez nos hemos relajado y nos hemos vuelto miembros de banca y estamos ahí sentados donde estamos solamente viniendo los sábados a la iglesia mirando hacia el techo diciendo ah que bonita la predicación criticando a los músicos o criticando a quienes están vestidos de manera diferente pero no realmente encontrarnos con Cristo Jesús tal vez el Espíritu Santo sigue tocando a nuestra puerta tal vez sigue temblando y a diario con gemidos indecibles sigue llamándonos para que abramos las sagradas escrituras y nos encontremos con Cristo Jesús saben el Espíritu les llama en esta mañana Cristo Jesús les llama en esta mañana en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las sinieblas cubrían la faz del abismo pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces dijo Dios sea la luz y fue la luz hay un texto que me que me gusta mucho y es el texto de Colosenses donde dice que Dios es la luz y saben esa luz que Dios creó en el primer día es la luz que necesitamos que brille dentro de nuestro corazón esa luz de la que hablamos también en los cuatro evangelios es la que necesitamos que brille en nuestra vida hoy pero no se va a poder encender si no le damos espacio al Espíritu Santo y a la palabra de Dios si no creemos en ello yo quisiera preguntar en esta mañana has rechazado la voz del Espíritu Santo en algún momento y sientes que en ese momento es el momento de decirle al Espíritu Santo Señor aquí estoy necesito acercarme a ti y necesito aceptar tu palabra dentro de mi vida para que mi vida experimente la luz la luz que solamente Dios puede dar alguno ha pensado así en su corazón no soy de no soy de hacer llamados complejos soy de hacer llamados al corazón y no quiero en ese momento que se pongan de pie porque es que quien tiene que decidir lo eres tú en tu corazón y cuando el Espíritu Santo toca el corazón te hace literalmente después buscar hablar con uno de los ancianos o con uno de los pastores o con uno de los líderes para exponer tu situación espiritual y para acercarte a Cristo Jesús y hoy te pido que pienses dentro de tu corazón si has rechazado la voz del Espíritu Santo y si es así el Espíritu Santo no te va a dejar quieto porque el tiembla hasta que tu tomes una decisión y esa es mi oración en esta mañana les quiero invitar a que nos pongamos todos de pie y vamos a hacer una oración una oración pidiéndole a Dios que derrame su Espíritu Santo en nuestra vida y que esa luz que necesitamos permanezca en nuestro corazón brille y crezca pero si tienes un deseo especial de acercarte a Dios de entregarte de bautizarte por favor busca a los líderes de la iglesia y manifiesta esa petición les voy a invitar para que inclinen nuestra cabeza y vamos a orar amado Padre celestial que estás en las alturas de los cielos santificado sea tu nombre bendito sea tu nombre Señor por los siglos de los siglos agradecemos por tu eternidad por cada una de las facultades que tiene tu nombre y porque a pesar de nosotros ser insignificantes nos has tenido en cuenta dentro de un plan de salvación gracias porque a pesar de saber que estamos en un mundo de caos en un mundo de oscuridad a pesar de saber que nuestro corazón es un caos es un desorden continuo el Espíritu de Dios se sigue moviendo se sigue moviendo alrededor nuestro gracias porque no nos deja solos sin embargo Señor estamos convencidos de que para que exista poder dentro de nuestra vida necesitamos que el Espíritu Santo no se quede solamente alrededor nuestro sino llegue y posea nuestro corazón y para eso necesitamos tomar decisiones tal vez estamos en este momento Señor miembros de muchos años en la iglesia o una persona que por primer por primer vez vino a este lugar y sabemos que no es casualidad que hoy hayamos hablado del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo redargulle y está tocando nuestros corazones hoy permite Señor que ese Espíritu que se sigue moviendo que sigue temblando pueda terminar su extraña obra en nuestra vida y nos permita convertirnos a ti para un día no muy lejano estar en la Cana Celestial gracias por tus promesas Señor y te pido especialmente que inquietes los corazones de cada una de las personas que estamos aquí hasta que no entreguemos hasta el último aliento de nuestra vida para tu honra y gloria acompáñanos Señor en las actividades de este sábado santo y de la tarde y permite que podamos ir con tu santo espíritu con tus santos ángeles y decir Señor aquí está tu siervo hágase conforme a tu voluntad en Cristo Jesús lo agradecemos todo amén vamos a cantar antes de salir de manera ordenada una esperanza luna esperanza brilla en nuestro ser madre El tiempo está, cuando el mundo aquí y allá, humiloso cantará, aleluya, este seré. Esa es la fe que sólo Cristo da, en sus promesas y verdad. Amén. Sólo Cristo da, en sus promesas y verdad. Amén.